Porque seguimos en la cima de los grandes éxitos Son, 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 son bases del Ecuador Y para mi gente a vida de Cotopaxi, Chigoraza, Bolívar, Cañar y todo mi Ecuador Y para mi gente a vida de Pujirí, allá en Acuagua, Cusubagua, Atocha, La Playa, con cariño y sabor Y para mi gente a vida de Caracombo, San Juan de Mora, San Luis de Calderón, allá nos vemos Saludos cordiales para los que me siguen atrás Son, son bases del Ecuador Con cariño y sabor Son, son bases del Ecuador Tu grupo amigo San Máster del Ecuador Desde Pujirí Para el mundo entero Por siempre y para siempre Él y su Javier Allá en el cielo Porque seguiremos siendo Los reyes de la fiesta Son, son, son Son bases del Ecuador El Ecuador ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!